La verdad que realmente hacía tiempo que no venía, yo acá desde que había empezado a operar, vine al principio y bueno, realmente muy lindo, muy sorprendido, gratamente, ¿no? Porque está muy prolijito todo, muy lindo, están operando bien, así que bueno, muy conforme, ¿no? Esto es una cuestión que hace al futuro de nuestras generaciones, digamos. Descontaminar el ambiente. Exactamente, o sea, tenemos que pensar y tenemos que... Obviamente que en el camino hay muchas trabas que se nos han ido, tenemos que ir sorteando y las que van a aparecer en el futuro, obviamente, pero nosotros como intendente tenemos que tener una mirada de avanzada, mirar hacia el futuro y ser consciente en esto, ¿no es cierto? Hay que tratar de no contaminar tanto el ambiente, porque los que lo van a sufrir van a ser las futuras generaciones, ¿no? Finalmente habías evaluado la posibilidad de tercerizar el servicio, ¿qué van a hacer con eso? Sí, estamos analizándolo todavía, nosotros estamos cumpliendo bien con la recolección, pero bueno, no se descarta una posibilidad en el futuro, siempre y cuando sea beneficioso para nosotros lo vamos a hacer. Lo estamos analizando, estamos viendo los costos, no descartamos una posibilidad, pero hasta ahora podemos cumplir con el servicio, ¿no?